El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y su antagonista en la política nacional, el expresidente Álvaro Uribe, se reunieron este miércoles en Bogotá como parte del gran acuerdo nacional que quiere construir el próximo gobierno. El encuentro propuesto por Petro generó amplia expectativa en Colombia, dadas las grandes diferencias políticas entre ambos, ya que Petro fue un duro crítico de la gestión de Uribe como presidente, principalmente en lo relacionado con el manejo del conflicto armado. Según las partes, la reunión comenzó con un encuentro a solas entre Petro y Uribe, que duró alrededor de 30 minutos. Después se le sumaron sus colaboradores y se prolongó por más de dos horas. Expresando el agradecimiento al presidente Gustavo Petro por la invitación, por la reunión, porque tuvo paciencia de escucharnos, nos dio gusto escucharlo con mucho respeto. Desde que ganó las elecciones en segunda vuelta el pasado 19 de julio, Petro, que será el primer presidente de izquierda en Colombia, se ha propuesto construir un gran acuerdo nacional al cual se han sumado ya varios partidos que le hicieron oposición en campaña.